Ahora ya esta música no se identifica los días de domingo, por supuesto, para el bloque deportivo, así que gracias José Manuel, gracias, muchas gracias. Bueno, hablemos del torneo de apertura, Estadio Defensores del Chaco, ayer Libertad que le ganó 2 a 1 a Cerro Portoña, en un lindo espectáculo, muy lindo partido, realmente digno de dos campeonables, dos candidatos al título del torneo Apertura. Una pena realmente la decisión de la dirigencia de Libertad de haber subido realmente ostensiblemente los precios de las entradas, de llevar 15 mil en el primer partido y 20 mil en el segundo cerro porteño, ayer hubo 6 mil y un poquitito más de pagantes, realmente una reducción importante con respecto a las dos primeras fechas, así que una verdadera pena, 36 mil, platea 80 mil. La albierroja VIP ayer costaba 150 mil guaraníes, por ejemplo, así que no hubo mucha gente, así que lamentablemente es una decisión y matamos el espectáculo deportivo por una mala decisión de la dirigencia de Libertad. El primer gol de Cerro Porteño, William Cambia, en la etapa inicial jugó muy bien, Cerro Porteño ese primer tiempo fue superior, por momentos ya en la etapa complementaria, Santiago Salcedo que llegó a su gol número 100 en el fútbol paraguayo. 42 goles con Cerro Porteño, 30 con Sol de América y 28 con la camiseta de Libertad, Santiago Salcedo que entra en la historia del fútbol paraguayo. Y atendé lo que erró Raúl Cáceres, Blanca, vos que sos en rica, ¿eh? Viste lo que erró Raúl Cáceres? ¿Por qué pasaron los errores? Y después Santolina Alcaraz ya en las postrimerías del encuentro terminó anotando el segundo gol para que Libertad se quede de manera solitaria en la punta, en la vanguardia del torneo. No causó la con nueve unidades. Bueno, desencanto de la hinchada azulgrana, que no fue más ayer, decíamos, en los altos costos de las entradas, muy caras las entradas realmente, un poquito más de 6 mil pagantes. Libertad fue local. 150 mil guaraníes, albio roja VIP, 100 mil preferencias, 80 mil placeras. Yo pasé por quinta y estaban festejando. Igual alientan. No, igual alientan después. Igual, terminado el partido, igual se van a quinta a festejar. Pero bueno, terminado el encuentro, nuestra compañera Ana Figueredo estuvo captando la reacción de la hinchada azulgrana y no faltó el maleducado como siempre. El hincha que piensa que el cronista o la reportera de turno es la que tiene la culpa de que su equipo haya perdido. Tenemos la reacción de la gente azulgrana después del partido. No, mal partido. Lo veo cerrar el segundo tiempo, nada más. Florentino tiene huevo, papá. Hay que hacer los cambios ahora. No podemos mal lograr lo que derrocaba, hacer el arco libre, prácticamente no poder derrocar eso. Este muchacho Molina tiene que ir al banco. Mal cerrar el segundo tiempo, mal lateral, Florentino lateral y defensa. Es la segunda vez que nos hace libertad la misma cagada, por favor. Mal Raúl Cáceres. No, señor, no se va muy contento hoy. No, pero luego que se pierde y se gana. Pero cerro está, va a salir como... Cuanto gana, nunca aparece. Estuvimos la otra. Tata la fuga. Cuanto gana, nunca aparece. Estuvimos la otra. Tata la fuga. Cuanto gana, nunca aparece. Estuvimos la otra. Tata la fuga. Tata la fuga. Tata la fuga. Su cara, es cara Romy, su cara, ese maleducado. No pone por favor la cara. Se la pone la cara, aquí yo sabés quién es. Yo para eso he repetido. ¿Quién es? No, no, no. Tata la fuga. Qué meleno. Qué barba, qué... ¿Cómo todo eso? No, no, no. No, no, no. Maleducado. La cara, la cara. Maleducado. Sí, sí, sí. A ver. Buena vergüenza, pero no es la primera vez que ocurre. A ver, te ha costado. Le ha costado. Yo recuerdo que el año pasado, Rodri, a nuestro compañero Mili Aguilera, por ejemplo, le escupieron. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, pinchas de Cerro Porteño. Y conmigo también pasó la misma situación después de un partido de Cerro, que lo perdió. Qué desubicado. E Cerro Porteño, y me dijeron también la misma cosa. No la frase textual, la misma, pero algo similar. Claro, que nosotros siempre estamos en la derrota y no en la victoria, y es mentira. Ahí está la cara. Ahí está, ahí está. Maleducado. Maleducado. Y encima a una mujer, a una dama, no. Pero a quien sea, es un maleducado. No tiene, no tiene por qué ser así. Por favor, señor, recapacite. Este domingo vaya a misa, vaya a misa, pida disculpas. Háblele a su interior supremo, ¿verdad? Bueno, ¿qué dirá el hijo que está viendo en estos momentos pulso urbano? Papá, la mamá, los familiares, los familiares, sobre todo. ¿Qué fue lo que dijiste, papá? Claro. Papá, ¿por qué le dijiste eso a esa chica? ¿Qué te hizo ella? O sea, ¿por qué? No, por favor. Este es el rostro del desubicado, que no sabe separar lo que es un resultado deportivo. ¿Por qué no le dice a su técnico? Totalmente, total. A lo mejor vio en el rostro de Ana la cara del técnico. Pero no es necesario, pues, agredir. O sea, está bien que se reclame al técnico, al jugador. ¿Puede qué bueno sería que el reportero vaya con la cara del técnico perdedor? ¿Verdad? Le van a pegar a él. Bueno, saquemos ya, ya está. Ya está, ya. Ya está, bueno, antes ya. ¿Resultados? Pobre estímulos. De las fechas 3 del torneo de apertura. No, pero, ¿están nerviosos? Sí, pero ¿dónde le puede tratarse a una mujer? ¿A vos te ha gustado? Pero está, también, ¿cómo que un reportero vaya a preguntarle cuándo perdiste? Tiene que ser ubicado también. No, un desembicado. Estamos en tiempo en que supuestamente tanto se reclama. Está enojado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, rápidamente los resultados de la fecha 3, Trinidense, 3 a 3 frente a Esportivo Lusqueño en un partidazo también y con festival de goles. General Díaz que perdió 2 a 1 en manos del campeón vigente Guaraní Sol de América empató 1 a 1 con Deportivo Capiatá, que está haciendo historia en la Copa Sudamericana. Las posiciones, Libertad en 9, Cerro Porteño 6, al igual que Guaraní también con 6 puntos. Capiatá y General Díaz con 4. Pero Olimpia tiene 3 y le puede alcanzar hoy a Cerro Porteño y a Guaraní si es que gana su partido frente a Independiente, Sol de América y Trinidense con 2 puntos. Luqueño y Rubioño 1 y sin punto alguno Nacional. Ahora vayamos a lo que nos depara este día domingo, por supuesto, a nivel de fútbol casero porque hay dos partidos importantes. 18 horas, Estadio Manuel Ferreira en para 1, Olimpia seguramente con Espíosal. Que no me aparezca un reportero a decir que es Pierre Olimpia. Yo me voy hoy, yo me voy hoy. Tengo ya tu expresión. Nacional Rubioño, Estadio Arsenio Rico, 20, 10 horas. Nacional que todavía no ganó un solo partido con Eber U Almeida a la cabeza. Rubioño que cambió de técnico, hoy debuta Víctor Genes. Se fue prematuramente Carlos Humberto Paredes. Así que es el escenario que tenemos en el torneo de Paraguay. Gavilán, ¿cómo salió? Diego Gavilán empató uno a uno. No, él tiene ese técnico de la selección paraguaya. Diego Gavilán. Es el futuro técnico de la selección paraguaya. Me toca decir que no entiendo de fútbol ahora. Diego Gavilán tiene ese técnico de la selección. Ya está ya. Este, para clasificarnos al Mundial de Rusia, este y que trae a él. Mañana ya. Yo le banco a Chiquito todavía. Yo le banco a Chiquito todavía. Porque me hizo una de las presentaciones del ranking de curiosidades. Así que Chiquito te banco. Tenemos que arrancar la curiosidad. Hay todo, hay todo. Todavía el número 3 podemos pasar ya y después dejamos los... Muy bien.